Muy buena gente, continuamos donde lo habíamos dejado El capítulo anterior fue un desastre, un completo desastre Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Están acostumbrados ustedes ya, ¿no? Tengo que ir para allá Para acá ¿No? No sé, veo un banquito y lo primero que se me ocurre es venir para este lado Uy, Dios mío Uy, Uy, Uy Uy Sui, 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 sui Sui, 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 sui Chao, gorda Bueno, hasta ahora está siendo relativamente sencillo Uy, creo que se ha perdido el micrófono, disculpen Oh, oh No sé, no, no, es que esto es un desastre A ver que quería romper la cosita arriba pero no veo lugar donde se pueda subir Se voy a correr directamente ya sabiendo que viene un tipo No quiero ver lo que va a pasar en este baño, por favor Por favor, no me traumen así Ay, no te la puedo creer Hay algo en el espejo Lo primero que se me ocurre, ¿no? Es la primera vez que veo un espejo Yo creí que era una salida Perdón, es una salida Pues no Eh, ¿cómo salgo de acá? Uh, mirá Unos uos, ay Unos uos, ay Unos uos, ay No logro captar El que hacer Está claro de que sí o sí tenemos que abrir esa puerta De alguna maldita forma Ay, voy a tener que ir de vuelta a mojarme la cabeza Te lo juro Lo primero que se me ocurre Es esa palanquita que hay allá Pero no tiene pinta de que sea Movible Hay algo movible acá que no sea en esta Poronquita Va a tener Va a tener Sí, tirale Justo Tirale solo un Cosa Papel higiénico Eso lo va a romper Ya Viste Algo con el espejo Y va a tener que ver Muy bien Eh, ¿dónde estoy? ¿Dónde carajo estoy? Ah, vamos a tener que ir para arriba Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, 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 bien Vamos Vamos bien, vamos bien ¿Qué hace ese? ¿Qué hace? Por Dios Ay, a ver Dios, qué lago No se puede subir Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios No Ay, no te lo puedo creer Pero me cagaron pisando No sabía que tenía que doblar Y de repente Uy, ¿dónde estoy? Ahí está Bueno, ahora ya sabemos No, no te lo puedo creer 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 No, a la mierda el gordo O la gorda, no sé, no vi qué género era ¡Por Dios! ¿Qué están escribiendo? ¿Están susurrando algo? ¿Qué están haciendo acá? ¡Ay, Dios! ¡Uy, tengo hambre! ¿Es un plato de comida? No. Siempre pasa algo importante cuando tengo hambre ¡Dios! ¡No! 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 Se has atrevido. Sabía que eso iba a pasar. ¡No! ¡No! Sabía que eso iba a pasar. Sabía. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, no! Ya cuando vi que estaba él y la salchichita, sabía que iba a pasar algo por él del estilo. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, qué traumante! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, no te la puedo creer! ¡No! ¡No! ¡Qué traumante, chabón! ¡Qué traumante! ¡Boludo! ¡Hay niños viendo este video! ¡Por favor! ¡Dios! ¡Qué trauma! ¡Uy! Tengo un mensaje. Tengo un WhatsApp. Parecía la llamada. Estoy vestidos. Hay ojos. Bueno, un cuadro, un ojo específicamente. ¡Uy! La llave. Tengo la impresión de que este va a ser bueno. Miento. ¡No dije nada! ¡Ay! ¡No te la puedo creer! ¡Tiene maquia! ¿Maquia negra? ¿Pero qué pasó? ¿Para me morí o es parte de la historia? ¡Ah! ¡Me morí! ¡Uf! ¿Se acuerdan cuando dije que creí que era buena? Bueno, no me hagan casa. Bueno, no me hagan casa. Bueno, no me hagan casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Es como un tipo... No sé dónde estoy. No sé dónde estoy. Ahí estoy. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Por Dios! ¡Qué miedo que da! Soy sincero, creo que tengo los parlantes re. O sea, los auriculares re. ¡Ven acá! No sé decir que la llave va a estar adentro de ese jarrón. Te mato. Era claro que eso iba a pasar. Está muy claro que eso iba a pasar. ¡Por Dios! ¡Ay, qué puto miedo la concha de tu madre! Hay una muñeca ahí. Ni en pedo le me acerco a ella. O sí. Chavo, olvídate. Fuiste. Sin miedo. Un hombre se la debe jugar. Todo por un coleccionable. ¡Ay, no! El armario de Narnia, no. El armario de Narnia. ¿Cuánto te ha puesto que uno de estos maniquí va a ser ella? O él. O lo que sea. Porque tiene una voz de tipo. Uf, se me estaba calumbrando el dedo de tanto mantenerla. No, 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 no. Tío, respirá, respirá, respirá bien. Ahí está, ahí está. La veo, la veo, la veo. Uno de esos tiene peinado. Uno de esos maniquí tiene peinado. ¡Ay! ¿A dónde? ¿A dónde? Uy, ¿dónde estoy? ¿Dónde tengo que ir? Acá. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Qué hice? No sé, pero es un espejo. ¿Qué? ¿El espejo es... ¿El cubo maestro? Ya está, mira. ¿Qué pasa? Te apunto con un espejo, guacha. Mira, mira que... Te reviento con el espejo. Mira, mira, mira. Que... Del espejo sale viva, guacha. ¡El espejo! ¡El espejo! ¡Agarala, boludo! ¡Agarra el espejo! ¡Agarra el espejo! ¡Uy, uy, uy! ¡La luz, la luz! ¡Agarra el espejo! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, guacha! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Qué terrible! ¡Mira con el espejo! ¡Te fulmino viva! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, gata! ¡Dale! ¡Dale! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Jijiji! 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 ¡Aaah! ¡El espejo! ¡Por Dios! ¡Para dónde, para dónde! ¡Para acá, para acá, para acá! ¡Aaah! ¡Para acá! ¡Uuuu! 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 ¡Por Dios! ¿Pero quién es el malo acá? Me parece que soy yo, porque, a ver, acabé de matar a un... ¡Uuuu! No sé quién se está haciendo más mierda, él o yo. ¡Ella o yo! ¡Pero acárralo! ¡Acárralo, espejo! ¿Qué pasó acá? A ver, a ver, a ver... Nooo, me lo voy a tener que comer. No. ¿Qué hay acá en la derecha? Me voy a comer eso, no a ella. ¡Ay, no, el hambre! ¡Es hungry! Me voy a comer esto, no me la quiero comer a ella. ¿Qué es esto? No, no me puedo comer eso. ¡Ay, me la tengo que comer a ella! No, ¿y si no me la quiero comer? ¿Y si no me la como? ¿Y si prefiero morir? ¿Qué pasa? ¿Qué pasará? Bueno. Creo que no pasa nada. Eso no tengo mucha paciencia. Disculpame, querida, pero... ¡Dios! ¡Pero por Dios! ¿Qué es este juego? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Estoy pero seguro de que van a haber varios finales para este juego, pero... No... Tanta paja que no voy a hacerlo con este. Seguramente habrá algún tipo de final... Alternativo, o este es el alternativo y el original no lo logré conseguir o algo así. ¡Ay, no te la puedo creer! ¡Ay, pero me siento re-power! ¡Olvídate! Hay un gordo ahí. O te voy a fulminar. Ah, uno. No, hay varios. Listo, lo voy a fulminar a todos. Vení, vení, acercate. Sí, acercate. Sí, sí. Sí, sí. Le pegué una piña a la gata. Sí, sí. Vení, vení. ¡Por Dios! Y si no quiero La mentira Nada, tremendo Es, es, es Tremendo Me termine volviendo uno de ellos Bueno, o sea Maldito comí a la jefa Y me volví la jefa Y si me vuelvo abajo Eh, eh Me fui Nah Tremendo, chabón Tremendo No, que juegazo, boludo Ese final estuvo espectacular No, no Mirá, si había otro final alternativo Me echó panguedo Este estuvo espectacular Ah, es que Ah, glorioso Ah, magnífico Que buen juego Por Dios Todavía no me quedó muy bien claro El que soy Pero O sea, soy Evidentemente soy una de esas cositas chiquititas Pero Pero no me quedó muy Bien claro aún así Pero Bueno, no importa Ah, qué juegazo Qué juegazo Poco me queda que decirla, ¿verdad? Mirá, me voy a callar y voy a esperar a los créditos Porque No, no lo puedo creer No lo puedo creer Qué juegazo De hecho Ojalá no hubiese No hubiese terminado Fuese para siempre el juego Me siento terrible Me siento mal O sea, quiero seguir jugándolo A pesar de todas las broncas Que estuve Ay, Dios mío Bueno, ya que estoy Los invito A suscribirse a mi canal Ya que estoy Los invito a A que le den like A toda la serie Esta serie Estuvo muy, muy buena A mi parecer A mi gusto Evidentemente Cada uno con sus gustos Oh Ahí termina Ah, la verdad Esto fue Fue un juegazo El que hizo este juego La verdad Los que hicieron estos juegos La verdad Los voy a seguir Y voy a Ver Cómo prosigue su futuro En los juegos Y voy a traer varios De esos juegos A mi canal Porque este me pareció Una 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 obra de arte Mira Eso sí Espero que no me den Copyright Por las canciones Y demás Porque El otro día El otro día Bueno Ustedes El otro día Bueno Subí un video De David McTry Específicamente El episodio 17 Si ustedes lo ven Es porque Joyas Se arregló todo Pero si no lo ven Es porque me lo eliminaron Y es porque Me dieron un Puto strike De copyright Y me eliminaron el video Y yo lo estoy impugnando Estoy en proceso de impugnación Al video ese O sea La canción Porque A ver Loco Los youtubers Viste Los youtubers Bueno Nosotros Bueno A ver Como lo explico A ver Sin que suene un poco A ver Nosotros grabamos los juegos Viste Y Y No es para Para No sé como explicarme No me salen las palabras Para explicarme Por las canciones Que Mi culpa no es que Tengo una cancha con copyright Malito juego ¿Entendés? A ver Yo estoy tranquilo Cuando el juego Lo grabo Y lo subo Listo Ya está Eso si Hay algunos juegos Que prefiero jugarlo Sin grabarlo De hecho Lo juego Pero para mi solo Como el Resident Evil Por ejemplo El Resident Evil Subí simplemente Dos capítulos Hasta el día de hoy Y creo que solo El Resident Evil 7 Estoy hablando Y el resto Lo seguí yo solo Primero y principal Porque cuando grababa Me iba re lento Pero cuando no grababa Me iba Bastante bien Zafable Bastante Bastante bien En comparación a lo que Se veía como Cuando estaba grabando Pero bueno Otra de las razones Es porque ese juego Ya lo conocía Anteriormente O sea No lo quería grabar También una de las razones Principales Y es porque Ese juego Ya me había spoileado Todo Ya me sabía Muchas cosas del juego Por lo tanto No es muy divertido Para ustedes El hecho de ver Una serie De un juego Si Ese juego Por dios Que alta que está la música No es muy divertido Para ustedes Ver una serie De un juego Si Ese juego Yo ya lo conozco O sea Ya me lo pasé O ya me sé Las cosas Y No tiene sentido Por ejemplo Este juego Yo no sabía Absolutamente Nada de este juego Hablando de Little Nightmares No sabía nada O sea Pequeñas personas No sabía nada De este juego Por lo tanto Se me hizo mucho más divertido Tanto para mí Como para ustedes El verlo O eso creo yo No sé Ustedes también Pueden que Odien esta serie Que no les guste el juego Que no les guste Los juegos de tercera persona Que no les guste el final Que es el otro Bueno Gustos Son gustos Y mi gusto Es que este juego Es espectacular Para mí la serie Estuvo genial No sé cuánto duró Cinco o seis capítulos La verdad No lo estuve Contando Si te soy sincero Creo que Lo grabé En seis Siete horas Estoy De corrido O grabé todo el juego De corrido Todo en el mismo día Todo Absolutamente En el mismo día Por eso Dije que me fui a comer Que después Que me mojé la cabeza Porque estaba re agobiado Que lo que lo otro Bueno Pero todo Exactamente En el mismo Exactamente Exactamente En el mismo día Y acá estoy Y este juego Me parece Una maravilla Me encantó ¡Chin chung! Ahí Miriam Beltran Y ya me quedé Sin temas para hablar La verdad A ver Algún tema para hablar Metro Metro 2033 Ese juego Lo quiero Lo quiero Lo quiero jugar Tanto Metro 2033 Como Metro Last Light Pero Me parece Que no le va a gustar A ustedes Y eso Y además Que se me hizo Muchísimo problema Por el hecho De instalarlo Se me hicieron Muchísimos problemas Porque los juegos Están muy mal optimizados O sea El juego Están muy mal optimizados No es simplemente Problema de mi PC Es que el juego Ya de por si Está muy mal optimizado Bueno No sé ¿Qué otro tema Puedo sacar? Outlast 2 Tanto me lo están pidiendo Outlast 2 Bueno tanto A ver Tampoco miles de personas Pero los que conozco Me han dicho ¡Jua Outlast 2 boludo! ¡El juego del momento! ¡Salió recién! ¡Subilo y te hacés famoso! ¡Esto que el otro! A ver Querido Hay juegos que quiero subir Y hay juegos que no Outlast 2 Por ejemplo Me parece aburrido Outlast 1 No a mí me encantó Me gustó Lo disfruté en su momento Después ya ahora mismo No lo jugaría de vuelta Ya lo jugué Listo Pero Outlast 2 Ya no me parece la gran cosa No me llama mucho la atención No sé Como que no No me Es como que Lo está subiendo todo el mundo Y como que no me quiero unir A ese todo el mundo Así que como que Tengo cierto Cierto Repugnación al juego Simplemente por el hecho De que todo el mundo Lo están jugando Y están tan emocionados Que yo no le veo la gracia Aún así O sea Me gusta No es que no me guste Porque no lo jugué Me gusta Pero no me No me llama la atención Como para grabarlo Y jugarlo Para jugarlo Y grabarlo Digamos Y ya me estoy quedando Sin temas para la Ya no sé ni Qué estoy diciendo Quiero que terminen Los créditos Por favor Quiero haberse Alguna escena extra Ay Dios Por favor No me quiero quedar callado Porque si no Sería un poco incómodo Ya es incómodo El hecho De que estoy hablando así Solo Tengo un solo auricular puesto Porque si no Mi voz creo que grito mucho Si no ¿Qué más puedo decir? Ah Voy a mandar saludos A ver Mando saludos A todos los boludos Uy Le pidió el micrófono Mando saludos A todos los boludos Que me piden saludos Todos los días Cada vez que entro Al servidor del content Todo el rato Lauta Salúame Lauta Mandame saludos Lauta Esto Lauta Lauta Ah Y por cierto Para los que no saben Mi nombre En el En el servidor O sea En el content Es Fuck off O sea Fuck off Así tal Nada más que con un asterisco En el fuck Tiempo como para censurar Ya está Oh Decime que hay una escena extra De que no hablé todo esto al pedo No tiene pinta ¿no? Oh Oh No hablé todo esto al pedo Oh Tremendo ¿Me puedo mover? No Gracias por jugar Estoy en una islita Salí de ahí Debo suponer De esa isla Mino comprender Me estás diciendo Que esa es mi casa Y que todo esto Fue un sueño Mino comprender No La casa La isla Mi casa se mueve O sea Es la nave esa Alienígena Uy ¿Y ahora qué hago? Si estoy acá solito Solito No me puedo mover No puedo hacer nada Es simplemente una Una animación de fondo ¿Qué explica esta animación De fondo? Que afuera no hay nada Listo Submarino O un barco El barco no tiene sentido Submarino Bueno Algo Y ahora si gente Bueno ya no tengo nada más para hablar Espero que hayan disfrutado la serie Tanto como yo Porque yo La disfruté Me encantó Tanto como lo dije ya Bueno gente Estoy grabando ¿no? Si Si Bueno gente Nos vimos en Alguna otra serie No sé Alguna otra Chau chau